Felipe Calderón ya se quiere limpiar los dedos, quiere llegar, amigas, amigos, y que lo traten como un rey. ¿Y cómo va a lograr esto después de todo lo que le hizo a nuestro país, después de todo lo que ha provocado, después de que tuvieran a Genaro García Luna ya sentenciado por 38, si verdad, 38 años? Después de todo esto, amigas y amigos, ¿cómo Felipe Calderón se va a atrever a parar en México de nueva cuenta? Sin que esto le pase factible. Pues nada más ni menos que poniendo un escudo, su protector. Su protector, exactamente mi querido Cremas, y se llama Roberto Gil Suart. Una persona que trabajó en el sexenio de Felipe Calderón, fue su secretario por supuesto, y que ya busca ser integrante de la Suprema Corte de Justicia. Fuera máscaras, fuera todo, se destapa y dice que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Imagínate con este puesto, si llegara, por supuesto eso no depende de él, pero si llegara a suceder, pues Felipe Calderón sin ningún problema va a regresar a nuestro país con toda la protección de un ministro para que no le puedan hacer absolutamente nada. Y mira, es curioso que una de las personas que ya salió a apoyar, ahorita le tengo un video de Roberto Gil Suart, es Lili Tellez. Lili Tellez, amigas y amigos, en 2016, 2017, hacía videos para la plataforma SDP Noticias, y la señora se la pasaba critique y critique, 2018 todavía lo seguía haciendo, duro y duro contra Felipe Calderón y contra Margarita Zavala. Hace apenas un par de años la vimos en la residencia de la señora Margarita Zavala, en esa fotografía a un lado de ella, y ya es adoradora de los Calderón Zavala, después de todo el daño que le hicieron a Sonora y a la guardería ABC, de donde ella es procedente, de donde ella viene. De hecho, Lili Tellez, la lojita del Senado, estuvo ahí, dale duro, con este tema de la guardería. Sí, con el tema de ABC. Y de repente, no sé si le llevaron al precio, se le olvidó, ya se le olvidó. Amnesia, y ya, pues ahora rinde plegarias a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Muy curioso, ¿no le parece? Pues para que creen su partido de ultraderecha y ser parte de él, yo creo. Ahora dice, apoyemos a Gil Suart en su plan de dar la batalla, sería un extraordinario ministro. Ahora, amigas y amigos, tomemos en cuenta lo siguiente. Los requisitos son claros. Yo no recuerdo que sí haya renunciado, o sea, que sí le hayan dado la fortuna o desfortuna, depende cómo lo hayan tomado en el calderonismo, de a este señor darle la baja dentro del Partido Acción Nacional, cuando hubo esta baja masiva de la gente que apoyaba a Margarita Zavala para que fuera la candidata presidencial en 2018, y que terminó siendo Anaya, y que los calderonistas estaban muy enojados. Si Roberto Gil Suart sigue siendo militante del Partido Acción Nacional, no puede participar. Pero bueno, vamos a ver lo que comentó, lo que dijo ahí en un mensaje que dio para sus redes sociales. Soy Roberto Gil. En días pasados concluí el proceso de inscripción ante los comités de evaluación para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero compartirte mis razones. He sido y seguiré siendo crítico de la reforma judicial. Estoy convencido de que no es la reforma que México necesita. Ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, ha probado que un modelo así funcione. Existe efectivamente un grave riesgo de que esta reforma sepulte la independencia de los jueces. Que los intereses del crimen, el poder del dinero o la consigna del partido oficial se apropien de los poderes judiciales de todo el país. Que la corrupción sea la única forma de acceder a la justicia. Y es cierto, las reglas no son justas, la cancha no está pareja, el árbitro cuida su portería. Respeto la decisión de las personas juzgadoras de no avalar con su participación lo que pinta mal. Comparto su indignación. Han perdido en una tómbola toda una vida de esfuerzo, preparación y sacrificio personal. Es injusto por donde se vea que por capricho y venganza una familia tenga que empezar de nuevo. Pero he decidido participar porque si no lo hacemos, serán esos intereses perversos los que van a decidir por nosotros. Y no quedará nadie que defienda a la República y a la Constitución. Todas las democracias se enfrentan a pruebas de sobrevivencia. Y esta puede ser la última vez que podamos luchar por la razón y por nuestras libertades. Como generación tenemos dos caminos. Nos abstenemos como forma de protesta esperando a que el régimen corrija o que la realidad se le venga encima. O participamos con las reglas, aunque no las compartamos, para cuidar que exista Constitución y tengamos la posibilidad de cambiar esas reglas democráticamente en el futuro. El primer camino no depende de nosotros. El segundo camino lo hacemos nosotros con nuestra acción. Necesitamos jueces honestos y valientes que no se dejen amedrentar por el crimen en Sinaloa o en Morelos. Un magistrado que frente a los representantes del oficialismo cuide con argumentos y sentencias el medio ambiente, la sana competencia económica, la justicia fiscal, el debido proceso, que sirva como voz interna de contrapeso. Debe haber en la Suprema Corte personas... Muy curioso lo de Gil Charles. ¿Tú crees que él pueda garantizar esto? No. Digo, por lo tanto, que es muy curioso y parece chiste, señor, señora. Habla de que una familia pueda perder su patrimonio, su empleo, pero muy curioso que un magistrado sí pueda tener a toda su familia adentro. Hablamos del magistrado este que tiene... Muñoz. Muñoz. Le falta nada más al perro, señora, para que tenga todo, la suegra, la esposa, los hijos y él. Y eso no lo ve. Y él tiene doble plaza. Y él tiene doble plaza todavía. Aparte becado... No, o sea, son unas fichitas y viene Gil Suar a dar este discurso hipócritamente que la gente ya se burla de ellos. Veja tú, en un momento en donde el Poder Judicial está actuando de una manera terrible, justo hace un par de días el mismo Poder Judicial le daba, exoneraba de delito de delincuencia organizada a la esposa de uno de los líderes criminales más grandes, ¿no?, de México, de todo el mundo. Estamos hablando de, pues, de este grupo de los Jaliscos, ¿no? Imagínate, o sea, eso está haciendo el Poder Judicial en estos momentos, mientras al mismo tiempo se dan golpes de pecho diciendo, no, no acaben con la independencia del Poder Judicial. Gracias a nosotros, los jueces, somos los únicos que, pues, nada, digo, es un discurso que... Lo importante, señor, señora, que nos está viendo, que los mexicanos ya no se creen este cuento. Exactamente, y mira, ya levantaron las manos algunas otras personas. Hemos visto el caso de César, pero también hemos visto el caso de que pueden dar continuidad. Recordemos que la misma ley lo prevé y dice, si tú ya eres juez, si tú ya eres magistrado, si tú ya eres ministro, tienes el pase directo. Tú no te vas a ir al comité de evaluación donde te van a decir sí o no. Tú tienes ya el pase directo para participar, y es la ministra Yasmín Esquivel quien dice, yo sí, Jal. Sí, digo, y qué orgullo, ¿no? Que una ministra se suba al barco, se sume a este proyecto, y que quieran. Digo, todos aquellos que no quieren entrarle, por sus razones tendrán. Por eso este discurso de Jalzo, que como en la tómbola y están arriesgando su trabajo. No, tú tienes el pase directo para participar en la elección popular del pueblo mexicano, ya sea la decisión del pueblo, si te quieren o no. No, aquí están las palabras de la ministra Esquivel. ...de la Constitución, este, ha hecho esta reforma constitucional al Poder Judicial, y todos esos amparos serían improcedentes. Entonces, únicamente hay que esperar los casos legales para la improcedencia de los mismos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya la Corte ya resolvió el pasado 5 de noviembre, que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad en contra de nuestra propia Constitución. Es decir, que el INE tiene vía libre para ya organizar bien este proceso electoral. El INE debe continuar con el proceso que está llevando a cabo, con su comité extraordinario para llevar a cabo la implementación de esta reforma, y continuar con la obligación constitucional que tiene. Así las declaraciones de Yasmín Esquivel, en donde, bueno, amigas y amigos, para poner el contexto, pues prácticamente nos está señalando que estos amparos que ha estado admitiendo Norma Piña, ya se tumbaron, no van a proceder. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre se dio una resolución, y en base de esa resolución, aunque los admitan por esa resolución, van a terminar cayendo los demás. Aunque lo admitas, a la hora del análisis va a ser, se desecha, se desecha, se desecha. Hacían 600, decenas o miles. No, ya lleva 44, que recibió una Norma Piña. No, el 44 es poquito, porque en realidad, amigo, son más de mil los que ya se presentaron, los que ya se presentaron. Pero bueno, no porque sean mil, dos mil o quinientos mil, van a tener la razón. Sí, no van a tener fuerza ni poder. Ahora, paso al tema del Instituto Nacional Electoral, porque parte de los amparos señalaban que el Instituto Nacional Electoral debe de detenerse en la realización de la elección que le compete al Instituto Nacional Electoral, por ser el órgano electoral. Sin embargo, amigas y amigos, fíjense nada más lo que pasó. Un juez ya emitió la primera multa en contra de las consejeras y en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Amigas y amigos, ya salió y se trata del juez Francisco Javier Contreras, quien explicó el caso de su suspensión que fue otorgada a una asociación civil, que casualmente no son tan civiles que digamos, y están ligadas a ponernos. Para ese efecto, contamos con la presencia virtual del juez Francisco Javier García Contreras, a quien agradecemos mucho su presencia. Muy buenos días, señor juez, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. No, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Nos podría contar sobre esta situación? Sí, magistrado. La situación está en que una asociación civil, repito, civil, en la cual, entre otras cuestiones, en su objeto social, que tiene la defensa de derechos humanos, promovieron un juicio de amparo donde reclamaron desde un inicio el proceso legislativo, para la cual yo llamo disque reforma judicial. Se consiguió la suspensión, obvio, para que en su momento no avanzaran las autoridades demandadas, entre otras, la presidencia y la Cámara de Diputados y Senadores no avanzan. Bueno, palabras más, palabras menos. Amigas, amigos, es el mismo discurso de la oposición, en donde, pues, le dieron cabida a esta organización civil, y el proceso, bueno, para detener... Dicen que fue por un mal proceso legislativo. Si esto hubiera ocurrido, si hubiera existido un mal proceso legislativo, miren, Norma Piña lo hubiera tenido bien fácil, y hubiera tumbado desde el día uno la reforma al Poder Judicial, pero, como no existió esto, pues, ahí está. Su multa de 54 mil pesos. A ver si con esto ya está Guadalupe Tadej, no pide otros 7 mil millones de pesos más, ¿verdad? Pero bueno, amigas, amigos, su opinión es muy importante. Yo, por supuesto, voy leyéndola ahí abajito en los comentarios. ¿Cree usted que Roberto Gil Suárez, en caso de que le digan, ok, si vas a la elección, termine ganando o lo van a humillar?